¿Cómo secar las figuras de fondant? Bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar al fondant a que seque un poquito más rápido. Tenemos tres opciones distintas, la primera es utilizar CMC para acelerar ese proceso de secado que nuestras piezas sequen antes. La segunda opción es ponerlo delante de un ventilador ya que va a recibir muchísimo más aire y esto va a hacer que la pieza se seque rápidamente. Y tercero, podemos utilizar un humidificador para conseguir retirar toda esa humedad que hay en el ambiente y que está haciendo que nuestra figura no seque tan rápido como quisiéramos. Hasta aquí los consejos de hoy, si te han gustado recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y si tienes más dudas escribírmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.